Ha concluido la XXIII Asamblea General de la Federación Internacional de las Universidades Católicas llevada a cabo en la Universidad Gregoriana de Roma, después de haber sido pospuesta más de tres meses de la sede original en Tegucigalpa, Honduras, por las cuestiones políticas del país. En Honduras estábamos preparados para recibir esta asamblea y muchos de los rectores y las directoras y representantes de varias universidades me han dicho con mucho dolor que estaban preparados para ir y mi respuesta ha sido, con una alegría y con una sonrisa a todas y a todos, Honduras sigue ahí, la Universidad Católica de Honduras también y yo, así es que todos son bienvenidos, aunque no sea para esta asamblea, Honduras está preparada para recibir al mundo entero. La Universidad Católica en América Latina tiene un rol fundamental como promotora del auténtico desarrollo integral de la persona. Así lo ha afirmado el arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. La doctrina social de la Iglesia puesta en práctica a través de todos aquellos que pasan por la Universidad Católica es el mejor combate contra la injusticia, contra la pobreza, contra todos aquellos males que aquejan, especialmente el continente de América Latina. El gran canciller de la Universidad Católica de Honduras presalta un aspecto que los miembros de la Federación Internacional de Universidades Católicas pueden aprender de las universidades católicas de América Latina. Bueno, yo creo que una de las cosas que podemos enseñar es que no se necesitan siempre demasiados medios económicos para poder tener universidades de calidad. Yo creo que esto tal vez en muchas partes desanima, viendo los costos y viendo cómo se necesitan instalaciones muy sofisticadas. Es cierto, hay exigencias, por ejemplo, de la Unión Europea o de los países nórdicos, etcétera, que son muy grandes, pero ciertamente en América Latina tenemos universidades de calidad y no necesitamos demasiados medios económicos.